1, 2, 1, 2, 3, 4 5, 5, 5 6, 7, 8, 9 dame tu dinero de un niño bueno dame tu guitarra te daré una parra dame tu casa, dame tu casa y como en esas estamos dame tu alma quiero escuchar música todos los días No me importa mi futuro, no me importa mi vida Quiero escuchar música todo el mes Me la pela con canela, derecho y al deber Quiero escuchar música todo el día No me importa morir, aunque no soy mi lista Quiero escuchar música todo el año Fuera de sus llegas y sus regaños Quiero escuchar música toda mi vida Hasta que tarde o temprano se acabe el día